Bueno, querido gobernador y pueblo de San Juan, muy contentos de poder tener esta comunicación y obviamente a todas las autoridades, a Carlos, a Daniel, bueno, donde empiezo a nombrar algunos me olvido de otros, así que a todos los que están en esa hermosa mesa presidiendo ese acto tan numeroso con distintas expresiones de las políticas sociales. Querido gobernador, estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu militancia en la política social del país, muchas gracias por la voluntad, muchas gracias por la sapiencia, muchas gracias por sobre todas las cosas, por la bonhomía que tenés para atender a cada una de las provincias de la Argentina y en especial a mi provincia de San Juan. Querido gobernador, te cuento... Quiero... Bueno, ya hicimos lío. No, dale, dale. Bueno, te cuento que yo estoy acá muy bien acompañada, con integrantes de la Biblioteca Popular Palabras del Alma, que la verdad que Hernán Nemi, Meni, perdón, siempre cambia los apellidos. Bueno, la verdad que tiene una impronta de entrega hacia la comunidad que precisamente en este día donde tenemos este vínculo en las políticas sociales con ustedes, me parecía muy bueno que nos acompañaran y junto con un programa que también está ahí en San Juan, que es Ellas Hacen. La verdad que yo siento algo muy especial cuando hablamos de los cooperativistas y muy especial cuando hablamos de las cooperativistas de Ellas Hacen, porque ellas sí que saltaron vallas, siguen saltando vallas y lo han hecho en todos los campos, en su formación que acá precisamente Palabras del Alma brinda su local, la Biblioteca Popular, y ellas le están construyendo todas las ampliaciones porque es una institución que no solo hace las acciones de bibliotecas sino múltiples acciones con los jóvenes, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunidad, porque uno empieza con un camino y después sigue por varios más, esto es así. Pero yo lo que te quería decir, Gobernador, que Ellas Hacen a mí me produce, todas las políticas sociales me producen un enorme compromiso, pero ellas están demostrando algo superador, una bisagra de empoderamiento de la mujer que para mí es muy destacable, seguramente con los años se va a poder ver mucho más, pero la posibilidad de terminar su primario, la posibilidad de terminar el colegio secundario, la posibilidad de entrar en la universidad, la posibilidad de llevar y enseñar a sus hijos formándose ellas, todo lo que tiene que ver con las políticas de género, todo lo que tiene que ver con las adicciones, yo creo que Ellas Hacen, hacen muchas cosas más allá del programa en sí. Y esto lo llevo acá en mi corazón y quiero que lo sepan desde San Juan, todas las provincias que nos pueden estar escuchando y ustedes que me están acompañando. Quiero decirles que amo, amo, porque en la política hay que hablar de amor también, y precisamente cuando algunos hablan tanto de torpezas, pero amo lo que están haciendo, amo el compromiso que ponen todos los días. Vos sabés, Gobernador, que del programa el 40% es mujeres que se han incorporado por violencia de género y trata. Y la verdad que los ejemplos que están dando a lo largo y a lo ancho del país son brillantes, por eso pido para las que están en San Juan y para quienes me están acompañando acá un fuerte aplauso desde el alma, desde el alma y desde el corazón. Gracias. Hoy es el día de la justicia social en San Juan, porque la verdad que esa bandera que nos enseñó Evita y que dio su vida Evita por esa bandera, que la continúa Néstor, que la levanta bien alta Alicia y que conducís vos en el país, hoy en San Juan ha tenido hechos concretos, hemos entregado casi 3.000 pensiones graciables a familia San Juanina. No sabés cuánto significa todo esto. Y hoy estamos, estamos reivindicando que hayan terminado la primaria, el ciclo básico y la secundaria. Muchas mujeres que hoy están acá, hemos reivindicado a los que han participado en los Juegos Evita y que han traído 41 medallas para San Juan. Mirá qué lindo, superando el récord del año pasado, que fueron 33. Estamos también con convenios con la Universidad Nacional de San Juan, que le agradecemos muchísimo al rector y a los decanos que están presentes. Le mando convenios para que nuestra gente pueda también capacitarse. Estamos con Carlos Castañeto, con el Vicegobernador, con el Ministro de la Provincia, estamos todos juntos, estamos con muchas ganas de brindarte un fuerte aplauso de todos los que están acá, que significa un agradecimiento a todo el trabajo social que se hace en la Argentina y que vos conducís. Un abrazo grandote, Alicia. Un abrazo a los que te acompañan, a Hernán y a los mismos. Y que Dios nos siga ayudando a todos. Gracias, Gobernador. La verdad que vos, como siempre, tenés esas palabras que salen de tu corazón, ¿no? Pero realmente yo quiero decirte que estoy muy agradecida con la manera que trabajamos articuladamente con el Gobierno de San Juan. Decirte lo a vos, a Daniel Molina, que me ayuda un montón. Y cuando vos decís esto de las pensiones, que yo sé, porque cuando estabas en el Congreso vos siempre peleabas por las pensiones, quiero decir que esto es otra manera de generar trabajo de manera indirecta. La verdad que San Juan aumentó su presupuesto casi, estamos llegando casi a los mil millones, ¿no? En esta gestión. Y tenía en el año 2003 28 millones. ¿Qué significa esto? Pueden ser muchos ceros. Algunos que lo miran desde el mercado, desde el corazón del mercado, dicen, no hay cuánto gasto público, cuánto gasto social. Es inversión social. Porque es la inversión que se hace en personas para formarse, es la inversión en muchos discapacitados que necesitan de esa pensión para salir adelante, de mayores de 70, ahora con la presidenta en jubilaciones y pensiones. A ver, esto es la realidad concreta. Y eso es dinero que se muestra en la localización. Entonces, obviamente, hace una distribución y un movimiento de la economía importante. Pero lo más importante, y en esto lo comparto totalmente con vos, es la persona. Todos ustedes, cada uno de ustedes, su familia, que juntos organizan la comunidad. Entonces, nuestros esfuerzos están destinados con toda la templanza, con todo el cariño, con todo lo que se necesita para nuestro pueblo. Así que, querido gobernador, no me agradezcas nada. Agradezcámosle a la gente que está ahí en San Juan, que está acá y que está en distintos lados, y que confía plenamente en el ascenso social de las personas. Que confían plenamente que todo es para una minoría. La agenda es para una mayoría, aunque nos cueste algunos dolores de cabeza. Pero vamos a seguir en este camino. Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grandote. Que sigas teniendo esa fuerza y esas ganas de trabajar. Que sigas acompañando a la Presidenta. Y que juntos transitemos el camino. Que necesita la patria. Yo te paso con Carlos, por si tiene algo para decirte. Un abrazo grandote y te queremos mucho. Yo también. Bueno, Alicia. Buenos días. No, simplemente expresarte lo que se siente uno estando acá. Con José Luis y todo su equipo. Y el amor de toda esta gente. Digo, primero con las pensiones, como decía José Luis. Y después con la entrega de la distinción a los que participaron en los subjuegos. La gente del EYASASEN, de la Argentina Trabaja. Que realmente están muy felices de haber terminado sus estudios. Y nosotros más felices también de poder estar en este lugar con tanto amor. Y realmente, como decías vos, cuando nos abren las puertas de las provincias, como la abrió José Luis. Se ve el trabajo en conjunto de la articulación de la Nación y de la provincia. Y estas caras de felicidad que nos retroalimentan todos los días para seguir. Nos retroalimentan para seguir luchando. Educación, por más salud, por más trabajo. Recién el convenio se firmó con la universidad. Es para la capacitación de las mujeres, de las ellas hacen. Y también el desafío de tantas universidades que se abrieron en el país. Para que estas mujeres, juntos con sus hijos, por qué no, vayan juntas a la facultad. Así que te agradezco, Alicia, dejarme participar. Y la verdad que es un día más de trabajo. Con el corazón inflado, de que todos los días tenemos que apoyar a esta justicia, a este país, a este proyecto. Acompañando a Cristina, acompañando a José Luis. Un orgullo de pertenecer a este gobierno que nos ha hecho dar tantas cosas. Y a nosotros, en la política, la dignidad de mirar a los argentinos de todo el país de frente. Y decirle, juntos caminemos y juntos podemos más. Gracias, Alicia. Carlitos. Ah, bueno, aplaudan. Carlos, que soy con Andrino, con Puy. ¿Qué? Me voy a decir una cosa, digo, ahí veo en la mesa. Perdón que te conozca, para que sepa toda la gente. Digo, está Mari Sánchez, bueno, una histórica, una realista y una promotora de Leyes Sassen en el tema educativo. Piantino, que vino de planificación, que tenía la estructura, digo, de la planificación. La fundación, y Alicia le abrió la cabeza también, un arquitecto con tendencia en políticas sociales. Y la fundación, que para que ustedes sepan lo que están acá, es una fundación que no recibió fondos que eran de los fondos buitres que usurparon la argentina. Por eso, quiero pedir un fuerte aplauso para esa fundación que está acompañando a Alicia, que privilegió a los fondos buitres nacionales a que tengan aportes de intereses y que usurpan nuestra soberanía y nuestra economía y estos derechos que hoy estamos restituyendo en la Argentina. Gracias, Alicia, perdón. Carlitos, ¿cómo se nota que trabajamos hace varios años juntos? Porque yo iba a hacer mención precisamente a quienes me acompañaban en la mesa y le había dicho ya Hernán que tenía que hablar. Porque la verdad que esto es un equipo. Y cuando es un equipo, se trabaja de esta manera y articuladamente. Yo quería que Hernán hablara de su experiencia del Ellas Hacen. Esta Biblioteca Popular nació el día de las Carapelas, el 18 de mayo del 2008. Mirá que, ¿viste? Me acuerdo. Bueno, y la verdad que yo creo que han crecido de una manera impresionante hacia su comunidad. Y lo hacen desde un esfuerzo nacional, desde ese sentido de identidad nacional que es tan importante. Así que Hernán, me gustaría que dieras tu experiencia con el trabajo de las compañeras de Ellas. Gracias, Alicia. Un abrazo muy grande a toda la gente linda de San Juan. Y bueno, en la Biblioteca Palabras del Alma hace años que trabajamos socialmente, que tratamos de ensanchar horizontes para la gente más sencilla, para los más humildes. Y a partir de que ocurrió este año esta decisión, que tomamos subsidio de una empresa que era un fondo buitre, porque si bien necesitábamos mucho el dinero, sentíamos que de ninguna manera podíamos traicionar a la patria aceptando plata, aceptando dinero, aceptando recursos de aquellos que estaban ahorcando a la patria, de aquellos que estaban trabajando incansablemente para que nuestro país volviera a años terribles. De ahondar nuestro encuentro con el Ministerio de Desarrollo Social, con el que ya habíamos andado caminos juntos desde 2008 y siempre los sentimos muy presentes en el barrio Perusotti y en la biblioteca. Y ahora, desde hace un par de meses, hay hombres y mujeres, pero mujeres sobre todo, de Argentina trabaja y de Ellas Hacen, que están terminando de construir la biblioteca, que es nuestra sede propia, porque nosotros trabajamos en un lugar alquilado. Y la mayoría de estas mujeres está también en la sede de la biblioteca o en otra sede, terminando su escuela primaria o su escuela secundaria. Lo que puedo decir es que cada mañana que voy a visitar... ...muchas de ellas están en este momento acompañándonos acá, trabajando con una entrega, con un cariño, con un amor, pero aparte también con una calidad, con una preocupación por hacer el trabajo bien, para mí es algo estremecedor. Porque es ver cómo esa biblioteca donde tantos chicos van a aprender, van a ver cine, van a ver teatro, van a ir a talleres... ...está construida por las manos de ustedes, que son las más sencillas, las más trabajadoras, las más buenas. Yo cuando recién miraba sus caras emocionadas por la historia y miraba las caras de las mujeres de San Juan que están recibiendo ese reconocimiento, me acordaba de un poema de Pablo Neruda que no encontré en el lío que tengo en mi agenda, que es la oda... ...que termina diciendo allá por la década del 50, cuando se confiaba en que la revolución iba a triunfar, eso yo sí lo sé, ganaremos nosotros, los más sencillos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Yo cuando veo tantas mujeres de pie en toda la Argentina, de que las más sencillas se puedan poner de pie y puedan estudiar y puedan aprender y puedan decirle que no a la violencia de género y puedan construir las bibliotecas donde sus hijos van a crecer, yo creo que esa utopía está cada vez más cerca de ser realidad y yo en particular, que nos está tocando vivirlo en la biblioteca, lo vivo con una emoción y con un agradecimiento enorme hacia Alicia, hacia Cristina, hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pero hacia cada una de las mujeres que están allá y que están acá, que son las que llevan adelante esto. Así que yo lo único que tengo para decir es muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Qué fuerte, fuerte. Bueno, a ver cómo sigue yo ya... Sí, me está diciendo que terminemos. Bueno, chicas, sanjuaninos, gobernador, autoridades, desde acá, desde el equipo que me acompaña, esas manos que saludan así, acá también los saludamos con el Ellas Hacen, todos saludamos y nos unimos y nos unimos como argentinos en este destino común que tenemos que tener para la Argentina. Muchas gracias para todos. Acá me hacen acordar que tenemos que sacar una vez más, porque es importante visibilizar el problema, la tarjeta roja y nos despedimos sacando todos tarjeta roja contra la violencia de género, las violencias institucionales, la violencia por el buen trato de los niños que hoy no tenemos la verde, pero tiene que ver con la violencia. Y hasta pronto y un beso grandote, recibanlo desde mi corazón. Chao, un beso. Chao. Chao.